Una patología que afecta a los seres humanos cuando existe negligencia en el cuidado de las mascotas, especialmente de los perros, quienes después de ingerir interiores de animales muertos pueden transmitir la enfermedad a través de sus heces. La doctora Flery Fonseca señaló detalles de esta patología. La comisión de zoonosis, a través de todos los que estamos acá reunidos, va a implementar acá la Ceremi, una mesa de trabajo y lo que se llama el programa de hidratidosis, que implica la prevención. No estamos hablando de que haya un brote, sino que este es un tema que ha estado presente por siempre, por muchos años en nuestra región, que es el TBL de atidosis. Y esto significa que los casos están presentes, han estado presentes y van a seguir presentes. Y este plan implica educación, implica desparasitación y llevar el tema que sea mucho más permanente. No es una intervención, esto es llevar el problema a que lo conozcan, que lo sepan manejar y hacer a través del tiempo algo que sea más permanente para justamente prevenir la infección. Y la verdad es cosa que me tiene muy preocupado, mucha gente que a lo mejor tenga esa enfermedad y a veces no previene. Y esta información, este trabajo que está haciendo hoy día a través de la Universidad de la Frontera, el ACM de Salud y el equipo municipal, van a mejorar la calidad de vida de los habitantes. Muy contento que estas mesas de trabajo se estén dando y vamos a hacer una mesa de trabajo, pero masiva, en la ciudad de Lautaro, en el Centro Cultural, donde convoquemos a la gente de la ciudad y también a la gente del campo para poder decirles lo que está pasando hoy día con tantas complicaciones que acarrean, digamos, cuando tú no previenes, sobre todo cuando el perrito ha andado en la calle y no lo cuidamos, no lo protegemos como tienen que ser. La actividad tuvo lugar en la Escuela de Vega Larga y el alcalde agradeció a los actores involucrados por su preocupación por este tema tan significativo que tiene que ver con la salud de nuestra gente, sobre todo de niños, quienes tienen mucho contacto con animales domésticos y a veces no existe la debida enseñanza para educarlos en el lavado de manos e higiene personal.